Música Dile al que vive con ti que sea precadido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incinas a los excesos Dile que hay lobos aprientos que quieren comerte Y yo soy un lomo de esos El que tenga tienda que la tienda buena vino O se le ve el cliente otro chacarro bien surtido No abras la carasta aunque la carne te reseca Que en el arca abierta este ser más justo venga Aca, aca, aca Uy, aquel arambán que llore Si compartiera tu cara Chiquita de la alemana Aquella tu privacidad Cuentando andar por tu cuerpo Pagando sin rumbo Te juro que no dormía Dile que entiendas que tú eres manjar para reyes Que incinas a los excesos Dile que hay lobos aprientos que quieren comerte Y yo soy un lomo de esos El que tenga tienda que la tienda buena vino O se le ve el cliente otro chacarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne te reseca Que en el arca abierta este ser más justo venga ¡Aaah! 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 ¡Aaah!